Hoy en la Historia Patria 19 de junio 1877 Desde mediados del siglo XIX en San José se establecieron tres cuarteles. El primero era el cuartel principal, estaba en Avenida 2, frente a la Plaza Mayor. El segundo era el cuartel de artillería, ubicado en Avenida 1, calle 2, detrás del Palacio Nacional. Y el tercer cuartel era el cuartel segundo, ubicado en Avenida 0, calle 6, actual Mercado Central. En Galajuela, Cartago y Heredia también tenían un cuartel de armas. En el año 1870, al tomar el poder, el general Tomás Guardia consideró necesario centralizar las armas de la República en un solo cuartel, previendo posibles alzamientos militares en su contra. De hecho, a Guardia nunca lo derrocaron. En un día como hoy, se ordena la concentración del armamento del Valle Central en el arsenal del cuartel principal de San José. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!